¿Qué onda Betos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas y el video de hoy va a ser algo especial. O sea, ¿por qué? No, mentira gente, el video de hoy vamos a estar probando la Gravity. Ya saben que quiero probar todas las frutas del juego. Actualmente estoy fermeando unos cuantos fragmentos para poder ir despertando las frutas que me falta probar, que son bastantes la verdad. La Fenix, la Hilo, me faltan muchas por probar, la verdad que sí. Pero bueno, en este caso me salió la Gravity en una random y dije, ¡Ew! Vamos a probarla. ¿Por qué no? Ya que nos salió, vamos a probarla. Esta fruta me dijeron que era muy hateada. Antes de la actualización era bastante malarda, según por lo que me dijeron, no llegué a probarla. Pero bueno, la vamos a probar ahora que supuestamente está muy buena. No puedo tirar fruta. Ahora supuestamente esta fruta está bastante piola, así que esperamos que así sea. Quiero ver qué frutas están en stock. Por las dudas está la Gravity, prefiero comprarla antes que gastarla. Ok, no está. Está buena, no pasa nada. ¿Me como la Gravity? ¿Me la como gente? Me la como. Ñam, ñam, ñam. Pa' adentro, loco. Como ven, la tengo más tirada uno porque en mi puta vida la usé. Vamos a probarla, boludo. Como dije, esta fruta fue muy hateada antes del revamp o del bufeo. No sé qué le hicieron, la verdad, porque no vi nada de la anterior fruta. Pero básicamente está mejor ahora. Ahora está mejor y creo que es una de las frutas más rotas que está de momento, creo. La verdad, si les soy sincero, ni puta idea. Simplemente la quiero probar. Vamos a gastar, obviamente, fragmentos para cambiar las estadísticas. Pumba, pumba, pumba. Ahí estamos. Ok, estamos viendo que la maestría 300. Tenemos que subirla hasta maestría 300, boludo. Ok, la fruta no tiene clics. Acá yo estoy tirando clics y no tiene clics. Vamos a ver la Z. Ojo, tiene pinta de que ataque en área. Tiene pinta de que ataque en área. Decime que sí, por favor. Vamos a ir a la isla de Katakuri que ya saben que ahí se farmea muy clean, muy bello, muy lindo. En la nueva isla, de hecho, qué lindo que es farmear en la nueva isla. Tienes un enemigo al lado del otro, Tuki. Es lo mejor, boludo. Es lo mejor. Llegamos a la nueva isla, nos estacionamos por acá y vamos a probar el daño de esta fruta. A ver, compas. Boss Cocoa Warrior. Vene, vene, vene. Voy a juntar a estos tres de acá. Vamos a juntarlos. ¿Le saco un poco más de vida? No, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo a ver a cuánto le saco. Eh, pega bastante, eh. Creo que para farmear la Z está buena. Decime que no es la única habilidad para farmear porque me pego un tiro. No hace falta que la mantenga apretado. Eh, no pego una verga, boludo. Tienen que los voy a bajar de vida porque va a matar tres días, si no. Tuki, 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 tuki. Puma. No, mira cuántas más tenés, papá. Mira cuántas más. 75 niveles de mastery, boludo. Es una banda. No, pelotón. Es una puta casa. Dubloqueé la F. A ver, vuelo rocoso. O sea, que va a volar. Ay, Dios. WTF, la animación es muy dura, boludo. Está re dura. Amigo, es una piedra. Y si, no, vuelo rocoso, ¿qué va a ser, boludo? Está muy dura la animación. Quiero ver si agarro de acá. No, depende de lo que estoy parado. Está muy bien hecho. Eso está muy bien hecho, boludo. O sea, que si lo saco de acá va a salir algo rojo. Está muy bien hecho. Hay que decirlo, boludo. Está muy bien hecho, la verdad. ¿Cómo pija detecta el juego que es de ese color, boludo? ¿Cómo verga hicieron eso? A ver, violeta. No. Está muy peor eso. A ver, va muy lento. Y no la usaría ni en pedo. Pero está buenísimo, boludo. Podés volar. La Z está peor también la animación. Mira, se pone ahí como una cosita en la mano y... Pero bueno, vamos a subirla un poquito más de mastery. Para probar ya la X. Que no nos queda nada. Nos quedan 20 niveles. Así que vengan para acá, enemigos. Lo hago mierda. Puma, 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 puma. Ahí está, ahí está. A ver, vengan para acá. Puma. Listo. Nivel 100. Ya desloqué la X. Obediencia de gravedad. What the fuck? What the fuck? Ah, la puedo mantener. La puedo mantener una banda, boludo. Tiene pinta de que esta fruta para formar esta buena. A ver si la mantengo. Dios, hace mucho daño, ¿no? Hace bastante daño. La X de esta fruta, boludo. Sea hermoso, nomás te quiero pedir que le des like y te suscribas si el video te está gustando. Hace poco llegamos a los 50.000 suscriptores y vamos en camino a los 100k. Dicho eso, te dejo seguir viendo el video. A ver, antes que nada, quiero ver cuánto daño hace la X, más o menos. La Z, perdón. Hace unos 2.500, bueno. Vamos a ver la X cuánto daño hace. Rompe todo, boludo. Y bueno, la X hace unos 4.000 de daño, más o menos. Está bien, está bien. Bueno, voy a seguir farmeando la fruta y cuando ya tenga las dos habilidades siguientes desbloqueadas, vamos a verla, a ver qué tal. La X está muy buena, ¿eh? Pero, joder, la X está bastante piola. No pega igual tanto. Siento que no pega mucho esta fruta. Por ahí estoy mal, pero no sé por qué siento que con otras frutas pego más. No sé, es raro. Igual no sé qué pija hago farmeando acá si acá tengo una banda de enemigos. No sé por qué me puse a farmear del otro lado, nada que ver. A ver, no sé si me hago entender. Miren cuando digo que siento que no pega mucho. No sé, ¿ves? ¿Ven? Les bajé un poco. Va, no sé, yo capaz que estoy mal, pero siento que no pega nada, boludo. Siento que podría pegar más. Pero bueno, se sube de máster y bastante rápido, eso sí. Para farm, aunque siento que no pegue mucho, está buenísimo, ¿verdad? ¡Oba! Ven, no los maté. Siento que con otras frutas los hubiera matado. A ver, igual lo tengo más 3 a 176, ¿no? Pero no sé. Está buena, me gusta. Igual me gusta la fruta. Aunque siento que no pega nada, me gusta. Ojo, igual, como digo, por ahí estoy equivocado yo, que es lo más probable. Pero... Vos se me entiende, vos se me entiende, manito. Vos se me entiende. No, los tiré para el agua, la puta. A ver, ahí están con poca vida. Activo esto. Y la Z. ¿Ves? A este con la mitad de la vida no lo mato de dos habilidades. Bueno, lo dejamos ahí. Ahora cuando lo tenga maestría a 300, vamos a ver. Cuando lo tenga maestría a 300, va a pegar una locura. Bien, ya lo subí a maestría a 200, ya desbloqueé la C. Lanzamiento de meteorito. Ok, si la mantengo, no hago nada. Me pongo en modo duro. Y a ver qué pasa si la toco. Ah, literalmente cae un meteorito. Ah, pero es re chiquito el meteorito. Mira, es simple la animación, ¿no? A ver, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Vamos a juntar los enemigos. Vamos a ver el daño que hace, ¿va? Tiene que hacer mucho daño, tiene que hacer demasiado daño. A ver, ahí está, ahí está. Tomá. Los mandé para la mierda. Solamente puedo tirar uno porque si no diría meteoritos. Con S de sol. A ver, lanzamiento de meteoritos. Qué hueso, sí, tiene bastante rango. Igual no pega tanto. Me sigo quejando del daño de la fruta. La verdad prefiero las otras dos habilidades. La sexta buena para rematar igual. Nada, vamos a seguir subiendo la de maestría. Últimos dos niveles. Para tener la gravity, la maestría 300 y ver qué onda. La última habilidad. Lluya, meteoritos. Este tiene pinta de que ya está a otro next level, boludo. Muéranse ustedes, tontos. O sea, está muy buena para farmear por el hecho de que tiene mucho daño en área. Pumba. Me gusta, me gusta. Pero siento que podría hacer un poco más de daño. Por lo menos a los NPCs. Es que no los mato. No los mato. Los tengo que matar con tres habilidades. Ah, buena C, buena C, buena C. Vos también me moríte. Bien, ya desbloqueamos la lluvia de meteoritos, boludo. Vamos a apretarla, vamos a apretarla. Uh, mirá cómo me pongo. Mirá, pose media, lol. Y lo activamos. Ah, es como la C, pero caen más. Uh, pero lo malo es que los voy a mandar a la mierda a los enemigos, ¿o no? A ver, vamos a probarla de nuevo, boludo. Tui, cachetazo, tui, cachetazo, tui, cachetazo. A ver, vamos para acá, vengo para acá. Vamos a que me cargue. Y la activamos. Pum, 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 pum. Uh, ves que los mando... Ah, yo lo manejo. ¿Yo lo manejo con el mouse? No me la contés. Uh, eso no me fijé. Ahora me fijo cuando me vuelva a cargar. Vamos a ver si la puedo manejar con el mouse. ¡Sí, mirá vos! La manejo con el mouse. Eww, eso está re piola. Pero, joder, eso está buenísimo que la puedas manejar con el mouse. Bueno, al final la gravity está bastante buena. Para farmear está buena. Como digo, para mí siento que podría pegarle un poquito más a los NPCs, boludo. Me voy a quejar de eso siempre. Vamos a ver cuánto pegan más o menos las habilidades de esa maestría 300. Que 300 ya es un buen nivel para las frutas, boludo. A ver, la Z entonces pegaba como 3000 casi, ¿no? Sí, 2700. A ver la X cuánto pega. Bien a melee, bien a melee y se la clavamos toda. La X pega casi 5K. La X pega mucho. Creo que es la que más pega, ¿no? La C cuánto pega. Casi 4K. O sea, sí pega. No sé de qué me estoy quejando. Y la B, bueno. La B... Es difícil de pegársela a alguien, la B, boludo. Porque se mueve. A ver, vamos a probarla con este NPC acá. Es que lo empujo, es que lo empujo. Ponele que uno es 10K. Más de 10K hace. La B hace bastante daño, pero es jodido de pegarla. Entonces, como digo, para Farman está muy bien. Haces esto. Los juntás ahí a todos. Los haces mierda. Más o menos le quitás la mitad de la vida. Después le estirás una Z. Una Z, lo mandás a la cocha. Le estirás una C, ¿por qué no? Y después lo cagás a cueteazos. Pum, 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 pum. Quisiera probarla en PvP, boludo. En PvP quisiera ver qué tan buena está, boludo. Porque tiene pinta de que para PvP está divertida. La verdad que sí. No sé qué cambiaron en esta fruta. Después me voy a ver un video de cómo era antes. Para ver qué fue que cambiaron. No sé si cambiaron las habilidades o... Eh, what the fuck. Ah, boludo. No me caía el agua. Dije, what the fuck. Bueno, como estaba diciendo, no sé qué cambiaron. Si las habilidades o lo aumentaron en el año. No sé qué hicieron. Desde luego, para Farman está bastante piola. Pero no es la mejor fruta para farmear. Hay otras frutas que me gustan más a mí, por lo menos. Pero bueno, está divertido. Voy a probarla en PvP, boludo. Y ver qué tal esta fruta. Así que seguramente voy a estar subiendo un video de cuando la prueben en PvP. Y me caguen a trompada. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!